Con esta firma, Andalucía y Murcia muestran su rechazo total a la posibilidad de que el Gobierno Central cambie los aportes de agua que llegan del trasvase Tajo Segura o incluso acabe con esta solución hídrica solidaria. Los presidentes de ambas regiones pedían diálogo y soluciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cuando las cosas no se dialogan, se imponen. Y esta decisión ahora mismo tiene ese cariz de imposición. No existe ningún tipo de razón jurídica. No existe ningún tipo de razón medioambiental. No existe ninguna justificación de peso que haga recomendar al Gobierno de España tomar esta decisión, que es una decisión grave. Esta no es forma de liderar. Y por lo tanto yo hoy quiero también mostrarle nuestra voluntad de diálogo, de consenso y de una toma de decisiones conjuntas. Porque nos jugamos mucho. Porque el trasvase Tajo Segura, como he dicho, lleva 42 años haciendo más España. Ambos mandatarios aseguraban que el fin del trasvase Tajo Segura, tal y como lo conocemos actualmente, supondría una ruina para las economías andaluza y murciana y un problema severo en el abastecimiento de agua para consumo humano. El trasvase supone el 25% del agua que llega al levante almeriense. 25%. 15 hectómetros cúbicos al año. Que eso supone 130.000 almeriense beben de este agua. No solamente es el consumo para el sector agrícola y el sector y la industria agroindustrial tan poderosa que tenemos, especialmente en esta provincia de Almería. Esa propuesta de una revisión, como digo, unilateral de las normas de explotación del trasvase Tajo Segura o la elevación de los caudales ecológicos, estarían recibiendo cada año casi un 50% menos de los caudales que reciben. Y eso haría que muchas familias se quedasen sin oportunidades. Y eso haría también que España generase menos riqueza. Pero también me preocupa por todos y cada uno de los hogares de esos dos millones y medio de españoles que reciben diariamente agua en sus hogares y que pueden ver no solo reducida esa llegada de agua, sino cómo aumenta la factura. En próximas fechas se podría sumar a esta declaración institucional la comunidad valenciana.